Hace escasos minutos me ha llamado la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sánchez de Santa María, para decirnos y transmitirle al gobierno de Canarias que el texto definitivo del proyecto de ley de los aspectos económicos del REF ha salido con el visto bueno del Consejo de Ministros y se le ha trasladado al Parlamento. Los cuatro aspectos fundamentales, que es el 75% de descuentos de viajeros interinsular, el 100% de las mercancías, las extracciones de agua y el posey, la obligación del Estado de cubrir el 100% del posey adicional. Esos son los cuatro aspectos que el consejero, junto con la Oficina Económica de Moncloa, ha estado negociando que sean incluidos en este texto del REF, que así ha sido incluido en el texto del REF y que por lo tanto tendrán rango de ley consolidando no solo en un presupuesto, no solo en un momento determinado o en una coyuntura económica de los presupuestos del 17, sino que eso va a garantizar que estén en el texto definitivo del proyecto de ley. Como saben, estos eran de los asuntos que se firmó la Agenda Canaria con Madrid. Saben además que efectivamente la negociación conjunta del anorama, en este caso con el Gobierno de España y posteriormente de Pedro Quevedo con el Gobierno de España, han permitido no solo unos presupuestos francamente buenos para Canarias, sino además estos cuatro aspectos que quedarán ya definitivamente anclados fruto de la negociación de Pedro Ortega con Moncloa en el texto definitivo del REF. Valorar también que después de 23 años, 23, 24 años de que se aprobó el anterior REF económico, la sociedad canaria ha cambiado mucho. Hemos tenido etapas de expansión económica, una crisis tremendamente dura. Yo creo que después de un gran trabajo al que quiero felicitar personalmente al consejero, pues 23 meses después tenemos un texto adaptado a las nuevas circunstancias socioeconómicas de Canarias, un texto que ya reconoce la condición de región ultraperiférica, que ya reconoce la segunda o la doble insularidad, que ya consolida en el tiempo de los derechos de los canarios que nos hacen iguales al resto de los ciudadanos de España, no nos hacen mejores porque tampoco somos peores, simplemente nos permiten equipararnos. Y también quiero recordar, porque la memoria es corta y frágil, que cuando estábamos inmersos en toda esta negociación, en el prácticamente año que estuvimos con un gobierno en funciones, fueron muchas las voces críticas que nos afearon no solo el trabajo que se estaba haciendo desde el gobierno de Canarias, sino que trataron inclusive de ridiculizarlo. Hoy podemos decir que si en ese año de gobierno en funciones, Pedro Ortega con todo su equipo, no hubiese estado negociando intensamente este documento, no podríamos tenerlo aprobado en el Consejo de Ministros y consolidar con rango de ley los importantes logros que se han conseguido en los presupuestos generales del Estado del 17 con el gobierno de España, por parte del gobierno de Canarias. Así que, como la memoria es frágil y nadie lo va a recordar si no soy yo, lo quiero decir y quiero ponérselo sobre la mesa. En aquel año, donde se suponía que estábamos perdiendo el tiempo y sacándonos fotos, lo que estaba el señor Pedro Ortega con todo su equipo es acelerando durante al menos un año las negociaciones con el Estado para consolidar unos derechos a todos los canarios y las canarias.